muy buenos días bienvenidos una jornada más estrategias de inversión el día de hoy tenemos con nosotros a merite el pérez de castro directora de relación con inversores de soltech para conocer un poquito más a fondo el negocio de esta compañía que cotiza en el mercado español muy buenos días buenos días este es muchas gracias por la invitación gracias a ti por estar hoy aquí con nosotros bueno si quieres por por empezar decir que sois una compañía especializada en soluciones integradas verticalmente en el sector de la energía solar fotovoltaica pero para entender bien y situar bien vuestro negocio si nos podrías hacer una breve introducción de cómo tiene soltech estructurada su actividad qué grandes áreas tiene y qué peso tiene cada una en la generación del negocio del grupo fenomenal pues muchas gracias por la oportunidad nuevamente verdaderamente creemos que tiene que tiene sentido soltech es una compañía muy única en el sector fotovoltaico a día de hoy es una compañía como bien has dicho verticalmente integrada y que cuenta a día de hoy con tres divisiones de negocio muy relevantes para nuestra actividad la primera de ellas es soltech industrial nuestra división industrial somos suministradores e instaladores de seguidores solares fotovoltaicos un seguidor solar fotovoltaico éster para que te hagas una idea es un dispositivo que se orienta de este a oeste permitiendo aumentar la eficiencia energética de las plantas fotovoltaicas entre un 15 y un 25% de forma superior a aquellas plantas que cuentan con instalaciones fijas no bueno pues somos uno de los líderes a nivel mundial suministradores de seguidores solares fotovoltaicos estamos en el top five con una bueno pues muy bien diversificados no sólo estamos en españa y en europa somos suministradores también en américa del sur en américa del norte que eeuu ya representa un 25% de nuestra facturación lo hemos sido también en otras regiones como puede ser en asia pero ahora mismo nuestra región es clave dentro de la división industrial te diría que son europa eeuu y américa del sur como te decía somos líderes en suministradores en el suministro de seguidores solares pero no sólo suministramos dentro de la división industrial seguidores solares fotovoltaicos sino que también ofrecemos otro tipo de servicios como pueden ser ciertos servicios de construcción adicionales al seguidor solar fotovoltaico permitiendo permitiéndonos aumentar nuestra propuesta de valor hacia nuestros clientes la segunda de nuestras divisiones que te mencionaba este eres la división de soltech development contamos a día de hoy somos desarrolladores de proyectos fotovoltaicos y tenemos 14 gigavatios en desarrollo en ocho países diferentes si quieres luego podemos profundizar también en el en un poco en el modelo de esta división y por último en el año 2022 en nuestro capital market 6 anunciamos una mayor integración vertical de la compañía y creamos nuestra tercera división de negocio que es soltech assets es decir poco a poco nos estamos convirtiendo en una ipp y a día de hoy ya somos de facto una ipp con 230 megavatios en operación en estos momentos comentar también está ahora mismo muy reciente acabáis de publicar resultados que habéis visto los primeros nueve meses del año y que esperáis para el cierre de este ejercicio bueno efectivamente acabamos ayer recientemente hemos publicado los resultados de los nueve meses el año 2023 está siendo un año especialmente estacional con una primera parte del año que ha sido más lenta con una actividad más ralentizada y una segunda parte del año en la que estamos viendo un refuerzo un fortalecimiento de la actividad relevante hemos publicado unos ingresos consolidados de 304,1 millones de euros y un EBITDA consolidado de 11 millones de euros hemos visto un cambio de tendencia en el tercer trimestre del año muy relevante en la división industrial en términos tanto en términos de volúmenes como en términos de márgenes con un margen de EBITDA de 8,6 por ciento y asimismo lo que hemos comunicado en el día de ayer en el momento que hemos publicado los resultados es una confirmación del guidance del ejercicio 2023 para el cual esperamos unos ingresos en la división industrial de entre 600 y 700 millones de euros con un EBITDA con un margen de EBITDA de entre el 6 y el 7 por ciento en la división de development esperamos para el full year para el año completo 2023 unos ingresos de entre 25 y 35 millones de euros y en la división de gestión de activos ingresos de entre 12 y 17 millones todo ello hace que para el año completo 2023 nuestro guidance sea un EBITDA consolidado entre 45 y 60 millones de euros ahora precisamente vamos a ir desglosando poquito a poco pues estas divisiones de las que nos has hablado tanto a nivel de resultados como un poco a nivel de negocio y ese preguntarte que dentro de la división industrial cuáles son vuestros indicadores operativos nuestros indicadores operativos en la división industrial son quizá el termómetro de nuestra actividad lo que nos marca la salud de nuestra actividad y la evolución operativa no a día de hoy nosotros reportamos tanto el backlog como el pipeline indicadores operativos el backlog son contratos firmados pendientes de ejecución y ayer en el día de ayer publicamos un backlog de 329 millones de euros en la división industrial respecto a los 289 del periodo antes del mes anterior del mes de junio es un en 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 megavatios hace referencia a dos mil noventa y cuatro megavatios y y verdaderamente refleja bueno pues una salud una fortaleza relevante del negocio y bueno pues es una señal de la propuesta de valor de la buena propuesta de valor del seguidor solar a nivel global adicionalmente al backlog nosotros publicamos siempre en nuestros resultados el pipeline el pipeline son aquellos contratos que cuentan con una cierta probabilidad de éxito a día de hoy nuestra o pipeline asciende a 16,9 millones de euros y está tremendamente diversificado a nivel de a nivel de país no es un reflejo nuevamente de la buena propuesta de valor del seguidor solar así como de la fortaleza de la demanda a nivel global para nuestro producto como consecuencia de la necesidad de reforzar la independencia energética para cada uno de los países así como de la bueno pues del aumento de eficiencia del seguidor solar respecto a otras a otras propuestas como te decía estos son un termómetro de nuestra actividad vemos una fortaleza de la demanda de nuestro producto a nivel global y bueno pues ayer mismo publicamos los indicadores operativos que son un signo de o son el termómetro de cómo va a evolucionar el negocio en los próximos meses si además por otro lado bueno lo has comentado al principio de la entrevista un poco cómo gestionáis esta estacionalidad de vuestro negocio dentro de lo que sería la división industrial pues estar intentando anticiparnos al final efectivamente dentro del negocio industrial es normal que haya una cierta estacionalidad lo hemos visto en otros años al principio de este año 2023 lo anticipamos al mercado cuando publicamos los resultados del año 2022 en el mes de febrero es algo normal en nuestro negocio y lo que tenemos que hacer es intentar anticiparlo anticiparnos para gestionarlo de la mejor forma a nivel operativo y por supuesto comunicándolo adecuadamente al mercado fenomenal vamos a desarrollar también un poco la idea de bueno lo hemos dicho sois desarrolladores también a través de soltech development por regiones en que áreas geográficas estáis desarrollando proyectos y generando negocios actualmente efectivamente bueno pues dentro de soltech development podemos decir que contamos y lo decimos muy orgullosos porque contamos con ya con 14 gigavatios en desarrollo en distintas fases de desarrollo este en 8 países diferentes en españa tenemos más de dos gigavatios en desarrollo en distintas fases en brasil contamos con 6,2 gigavatios en desarrollo en italia con 2,7 en dinamarca también estamos presentes con una cartera de más de 700 megavatios en estados unidos hemos entrado con una cartera de 100 megavatios ahora mismo una fase muy inicial de desarrollo pero sin duda es una región en la que también queremos continuar creciendo y que presenta grandísimas oportunidades de crecimiento para nuestras tres divisiones de negocio no sólo para soltech development también estamos presentes este en colombia con una cartera de 1.4 1.4 gigavatios en rumanía con 156 megavatios y en méxico con 375 megavatios en una fase inicial de desarrollo como te decía están en total contamos con una cartera de 14 gigavatios en países con alto crecimiento en países que tienen que presentan muy buenas oportunidades y países que presentan también grandes sinergias con la división industrial de la compañía algo muy importante de soltech development que no hemos mencionado al principio es que nosotros desarrollamos desde cero hasta lo que se llama ready to build es decir antes de la construcción y el objetivo de soltech development es siempre vender los proyectos o bien a un tercero de forma total o parcial o bien a nuestra tercera división que hemos comentado previamente que es soltech assets pero el objetivo siempre es rotar o vender los proyectos en ese sentido hemos alcanzado acuerdos de co-desarrollo tremendamente interesantes con distintas compañías de nombre reconocido a nivel global en la industria que nos permiten reducir el riesgo de desarrollo y que nos dan un gran confort y nos permite además poner muy en valor la calidad de los proyectos que tenemos ahora mismo en desarrollo y ahí sí que me gustaría mencionarte el acuerdo que tenemos en co-desarrollo con total energies en españa para el desarrollo conjunto de 468 megavatios en españa con un porcentaje de participación del 65 por ciento para total y para soltech del 35 por ciento por otra parte en italia contamos con un acuerdo de co-desarrollo con aquila capital un acuerdo para co-desarrollar 1.2 gigavatios gigavatios en el país mediante el cual aquila cuenta con el 51 por ciento y nosotros con el 49 por ciento de los proyectos y por último contamos también con un acuerdo de co-desarrollo en italia con acea para 340 megavatios en el país acea cuenta con el 51 por ciento de los proyectos y nosotros con el 49 por ciento restante nuevamente estos acuerdos nos dan un gran confort extern permite reducir el riesgo de los proyectos son compañías tier one a nivel global y ponen muy en valor la calidad de los proyectos que tenemos en desarrollo en nuestro pipeline de soltech development equipo que además está liderado y desarrollado por personas con un grandísimo conocimiento del sector y que verdaderamente es diferencial precisamente por ello te iba a preguntar ahora ya nos has dicho nos has adelantado iba a preguntar si estabais cómodos con esta forma de participación conjunta nos acabas de decir que sí que lo estáis ya por cerrar este tema preguntarte si vais a seguir con esta estrategia de buscar socios para proyectos concretos sin duda es una alternativa es decir es una alternativa con la que nos sentimos muy cómodos que nos gusta es sin lugar a dudas una una muy buena alternativa ahora mismo y tal y como te he comentado nuestro objetivo dentro de soltech development es vender los proyectos los megavatios que tenemos en operación o bien a un tercero o bien a soltech assets tenemos distintas carteras en procesos inmersas en procesos de M&A tanto en europa como en américa y la venta parcial de parte de las carteras sin lugar a dudas es una es una alternativa por ir siguiendo y ya pasamos del tema es que bueno habéis creado una nueva división de gestión de activos lo que estamos comentando profundizar un poco más para conocerlo a qué se dedica y cuál es su racional y efectivamente hemos creado en el año 2022 soltech assets con el objetivo de convertirnos de forma muy gradual y muy paulatina en una ipp verdaderamente creemos que tiene sentido esta estrategia de integración vertical dentro del negocio de soltech para aportar más valor a nuestros accionistas y ser capaces de mitigar también la volatilidad o la estacionalidad no volatilidad discúlpame de nuestra cuenta de resultados eventualmente en este sentido queremos dentro de nuestro plan estratégico hemos comunicado unos objetivos de alcanzar entre 700 megavatios y un gigavatio dentro de la división de soltech assets o bien en operación o bien en construcción en el año 2025 a día de hoy ya podemos decir que de facto ya somos una ipp contamos con 303 megavatios dentro de la división de soltech assets de los cuales 230 megavatios están en operación corresponden a dos activos en brasil araxa y pedranópolis y un activo en españa en la asomada es un proyecto en el cual nosotros contamos con el 35 por ciento adicionalmente dentro de soltech assets tenemos 25 megavatios que están de proyectos que están en construcción correspondientes a tres proyectos en españa y contamos con 48 megavatios que han sido rotados de soltech development a soltech assets y que está en una fase que hemos denominado de preconstrucción inicia es previsible que inicie en la construcción en los próximos en los próximos meses de forma de forma inminente verdaderamente como te decía este era el principio esta estrategia de integración vertical creemos que es el camino adecuado para aportar valor en este sector para contribuir a generar más sinergias entre las tres divisiones y para generar valor para nuestros para todos nuestros grupos de interés pues por ir cerrando la entrevista si te parece bueno habéis tenido dos grandes hitos de financiación durante este 2023 ahora nos hablarás mejor y más en profundidad sobre ello pero preguntar si os sentís cómodos con la capacidad de financiación que tiene la compañía actualmente bueno hemos sido capaces efectivamente de demostrar esta capacidad que tiene la compañía mencionar y destacar que hemos destacado en distintas ocasiones que la compañía no no espera realizar ninguna ampliación de capital hemos sido capaces a principios de este ejercicio de firmar un acuerdo de financiación muy exitoso en el mes de enero del 2023 de 100 millones de euros con el fondo de crédito asesorado por incus capital para financiar el negocio de solteca set management y acelerar el crecimiento de la división que como hemos mencionado está destinada a la inversión explotación y gestión de infraestructuras en el sector adicionalmente este mismo lunes hemos firmado otro acuerdo del que nos sentimos muy orgullosos y que es un acuerdo pionero y único en españa que combina es un acuerdo para la financiación de 5,59 megavatios en españa y lo hemos firmado con triodos bank la financiación se articula bajo la modalidad de project finance y alcanza los 3,6 millones de euros pero lo especial de este acuerdo es que combina un project finance deuda senior con inversión procedente de las comunidades locales que alcanzará aproximadamente los 550 mil euros y esto verdaderamente es algo diferencial en españa que pone en relieve y pone de manifiesto el compromiso de soltec en términos de de esg lo que se denomina esg en términos de compromiso medioambiental social y de buen gobierno y la forma tan diferencial que tenemos de desarrollar proyectos fotovoltaicos pues bueno enhorabuena por todas estas noticias por los resultados obtenidos en este en este periodo y bueno en especial a ti merichel pérez de castro directora de relación con inversores de soltec gracias por estar hoy aquí con nosotros por darnos a conocer un poquito más el negocio de soltec y un poco sus las divisiones como hemos podido hablar hoy aquí muchísimas gracias por por tu partido participación muchas gracias a ti este por la invitación un placer recordar además también a los que nos están viendo que para más información de actualidad sobre la bolsa de los mercados pueden entrar en estrategias de inversión puntocom